Último minuto El Pli es de oro Daniel, basura El Pli es cultura Daniel, maleta El Pli es de reseta Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto, un minuto, un minuto Que se va a ir a ver El pueblo unido jamás será vencido 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 Dictadura no, democracia sí Dictadura no, democracia sí Dictadura no, democracia sí Dictadura no, democracia sí Dictadura no Daniel y Somoza, son las mismas cosas El trabajo de baja En el pueblo libre ¡Llegando! 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 ¡Es una para todos! ¡Que abran los consejos electorales municipales! ¡Es una para todos!